Se corrobora a la luz de los hechos lo que venimos sosteniendo que el caso Escanca se trata claramente de maniobras ilícitas y ya lo dijo el doctor Kirchner muy claramente cuando era presidente de la República de maniobras ilícitas, de evasión impositiva entre privados que fueran detectadas oportunamente por la AFIP y que los funcionarios públicos, o sea por este gobierno y que los funcionarios públicos intervinientes en el alcance de sus funciones han obrado con la diligencia que amitaban sus cargos y gracias a esto las obras fueron realizadas en tiempo y forma para abastecer la demanda energética de ese entonces pese a todos los intentos de obstaculizar el avance de las obras necesarias para la Nación hemos sido escarneados ante la sociedad y nuestras familias a través del macro multimedia Clarín, Perfil y la Nación esto lo indica la innumerable cantidad de notas y tapas 15 tapas del Clarín, 14 tapas de la Nación, 4 tapas de Perfil un total de 88 notas de Clarín más 81 de la Nación y 119 notas de Perfil recuerden que Perfil sale solamente los domingos en el mes de mayo del 2007 publicaron más de un artículo diario o sea, en los diarios había dos artículos sobre el mismo tema el resultado de la pericia que es de público, un cable de tela en este macro multimedia no salió ni en las necrológicas son los mismos medios que hace pocos días mostraban, reproducían y se solazaban una página web con supuestas finchaduras a funcionarios sin ningún tipo de chequeo de la información para con los supuestos damnificados que hoy critican con una falsa objetividad simulando escandalizarse la catástrofe de los multimedios de Rupert Murdoch en Inglaterra hasta ayer no más para ellos tanto el modelo inglés como también el americano modelo de la libertad de expresión a la ley de la libertad de expresión a nivel internacional este escándalo de Rupert Murdoch en Inglaterra escuchen bien da para el análisis costó la cabeza del jefe y el subjefe de la policía metropolitana de Londres de la policía metropolitana de Londres sin cuya valiosa colaboración no hubiese sido posible una tamaña operación de espionaje sobre civiles indefensos cualquier comparación de esto que acabo de leer de lo de Rupert Murdoch de las pinchaduras de solazarse cuando civiles indefensos son violados en su intimidad cualquier relación con la realidad argentina después de leer todo lo que acabo de leer es absolutamente coincidente tiene relación gracias gracias ¡Gracias!